¡Vamos todos a bailar con esta luvia leve! ¡Vamos todos a gozar con esta luvia leve! ¡Vamos todos a gozar con esta luvia leve! ¡Vamos todos a bailar 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 con esta luvia leve! Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Vamos todos a gozar para que tú no bailes Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Vamos todos a gozar para que tú no bailes Vamos todos a gozar para que tú no bailes Vamos todos a gozar para que tú no bailes Vamos todos a gozar para que tú no bailes Vamos todos a gozar para que tú no bailes Vamos todos a gozar para que tú no bailes Vamos todos a gozar para que tú no bailes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!